Era un partido que los dos equipos nos conocíamos, sabíamos lo que podíamos hacer y las defensas se han impuesto por encima de los ataques. Yo me voy súper contento con el trabajo que se ha hecho. Está claro que a lo mejor para el aficionado no ha sido un partido brillante, pero sí la gente que ha estado aquí ha podido ver cómo han trabajado los dos equipos, cómo cada balón, cada disputa era máxima. Yo creo que la gente se puede sentir orgulloso del trabajo que está haciendo el equipo. Contento por el punto porque es con quien es, con el líder. Pero creo que hemos hecho méritos para haber ganado. Creo que hemos hecho una gran primera parte. La segunda, hemos estado quizás demasiado llevar balón, demasiado no tocar con rapidez, no buscar las bandas. El campo creo que ha perjudicado más a nosotros que a ellos porque hemos sido nosotros los que hemos querido llevar la iniciativa del juego. Y nos ha perjudicado creo que más que a ellos. Pero bueno, hay que estar contentos. Hemos sumado ante un gran equipo, como las decirán, y bueno, a preparar ya el partido del Betis. Gracias.